¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante para la comunidad, que es el concepto de la real aumentada y cuáles son los tipos. Si bien yo hago tutoriales cada semana, me parecía interesante poder explicarles el concepto para poder llegar a comprender sus alcances. Así que en este video vamos a hablar al respecto. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos hablando primero por el contexto. La realidad aumentada y la realidad virtual forman parte de un cúmulo, de un ecosistema llamado las realidades extendidas. Cada vez que las tecnologías van evolucionando, como son el caso de estas dos tecnologías, las fronteras, tanto de la realidad aumentada como la realidad virtual, inclusive de la realidad mixta, se van difuminando, ¿no? Se van como conectándose entre sí. Pero creo que hay dos grandes diferencias. La realidad aumentada, como su nombre le indica, aumenta la información de la realidad. La realidad virtual lo que hace es transportarnos a una realidad totalmente digital. Vamos a profundizar un poco más sobre el concepto de la realidad aumentada. La realidad aumentada es la tecnología que fusiona el mundo físico con el mundo virtual a través de una capa de información, esta información extra, que puede ser imágenes, objetos 3D y también videos. Todo esto se realiza a través de unos sensores y unas cámaras que te permiten visualizar la realidad aumentada. Por eso es importante ese punto, visualizarlo a través, por ejemplo, de las cámaras del smartphone. Y además, lo más importante también, es que esto se realiza en tiempo real. No es postproducción, sino esto es en vivo. La realidad aumentada no es algo nuevo, ya ha existido entre nosotros de hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo hemos podido ver a través de series, de videos, de películas, de literatura. Es así como el hombre siempre ha buscado la manera de soñar en el futuro, de soñar con romper las barreras, de tener tecnología sorprendente. Y la realidad aumentada no ha sido la excepción, porque también se ha podido nutrir de esa imaginación que tiene la humanidad por romper estos paradigmas. Por ejemplo, la aumentada se ha visto en películas como Terminator, en donde este robot llega al mundo y entra a una taberna a buscar el mejor atuendo que le quede a este robot, a Arnold Schwarzenegger. Y al final, escaneando a una persona, logra descubrir que este outfit es el mejor. Por ejemplo, también podemos ver en Pokémon cuando el personaje principal, Ash, y los demás utilizan el Pokédex para poder conocer más de este Pokémon. Al principio quizá era algo más auditivo en la serie, pero a medida que fue evolucionando las temporadas, vimos cómo este Pokédex también evolucionó y permitía dar información visual, además. Podemos seguir hablando de otras series y animes, por ejemplo, Dragon Ball. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? En realidad, la aumentada también apareció ahí. Por ejemplo, en los Scouters de estos Saiyajins malos que llegan a la Tierra, Vegetta y toda su mancha, llegan y permiten a través del Scouter visualizar el Ki del oponente y saber si es que este oponente es malo o es bueno o al final si es Krillin. También podemos hablar de otro ejemplo, antes que me olvide, del famoso caso de Iron Man, ¿no? Cuando Tony Stark puede utilizar el casco, se pone el traje, y puede visualizar, por ejemplo, toda la información adicional a su alrededor. Y si te das cuenta, la relojmentada, como ha sido proyectado en la ciencia ficción, siempre es una serie de números o de información, una nube de datos que están pasando por tus ojos y la verdad que en la vida real no es tan así, porque es imposible que un ser humano pueda leer tanta información. Por ejemplo, actualmente, la relojmentada no es el futuro que nosotros hemos soñado en la serie, sino se está aplicando con casos mucho más realistas y útiles. Por ejemplo, podemos hablar de un caso nada más de los Virtual Try-On. Los Virtual Try-On son una tecnología que te permite probar, por ejemplo, zapatillas virtuales, o sea, zapatillas no físicas, en la comunidad de tu casa y tú puedas visualizar cómo te queda, te permite probar cientos de zapatillas y así decidir tu compra. Esto es solo un ejemplo simple de lo que puede ser la relojmentada. Y aquí la clave es que la relojmentada está volviendo cada vez más utilitaria, se está volviendo algo mucho más trascendental para suplir o cubrir necesidades de ser humano. Y es ahí donde la relojmentada comienza a tener mucho más relevancia. Para fines de estudio se ha podido englobar, yo lo he englobado en cuatro categorías. Mobile R, Stand Alone, Social R y Web R. Vamos a hablar cada una de estas. Mobile R es la pionera de esta tecnología, es la que más se conoce y quizá la más difundida. Y como su nombre lo dice, esta es la tecnología que nos permite vivir la experiencia de la relojmentada a través del smartphone. Pero se va a realizar o se va a vivir esta experiencia a través de las aplicaciones. El punto fuerte de esta tecnología es que puede aprovecharse todo el hardware de este smartphone, es decir, el GPS, el sensor LiDAR y así poder generar una experiencia mucho más enriquecedora. quizá el punto en contra y esto es algo que hay que tener mucho en cuenta es que obligas casi casi al usuario a descargar una aplicación. Cuando nosotros hemos comenzado a crear experiencias de la relojmentada siempre iniciamos con el efecto wow, tratar de sorprender, tratar de generar un gran impacto. pero este efecto wow a través de una aplicación aislada lo que va a hacer más que todo es perjudicar al usuario porque el usuario va a tener que descargar una aplicación para vivir la experiencia unos cuantos minutos y al final quedar en el olvido de la aplicación inclusive hasta descargarla, desinstalarla. Ahora vamos a hablar del segundo tipo, el stand alone. El stand alone son quizá la tecnología más avanzada porque tiene sensores y cámaras y por ejemplo para que entiendas mucho mejor estos son los visores, las gafas inteligentes, los smart glasses de relojmentada que te permiten vivir la experiencia mucho más inmersiva y además como había mencionado tiene sensores y cámaras y tiene muchas otras herramientas como por ejemplo las interacciones faciales o el reconocimiento de manos que te permite vivir una experiencia mucho más avanzada. Para dar un mejor ejemplo te podría decir que los hololens es un caso específico de los stand alone. Ahora vamos a hablar del tercer tipo, los social art que quizá no hayas escuchado tanto ese nombre pero si te digo filtros de Instagram o lentes de Snapchat automáticamente sabrás a qué me refiero. El punto fuerte como ya lo deduces es esta explosión de viralidad porque estas tecnologías permiten cambiar el entorno, nuestra apariencia, modificar aspectos, cambiar la voz y esto hace que cada vez se reproduzca, se conviertan en memes. Punto de contra es que vamos a estar supeditados a las reglas de estas plataformas, de estas redes sociales como Instagram o Snapchat. Por ejemplo, para darte un caso particular no puedes generar filtros relacionados a bebidas alcohólicas. Y el último tipo es el Web Art. Quizá es el consentido, a mí me gusta hablar mucho del Web Art porque creo que tiene mucho futuro. Es la tecnología y la capacidad de vivir la experiencia de la reaumentada a través del smartphone, pero no a través de una aplicación, sino a través del navegador, lo cual aquí permite que el usuario pueda navegar tranquilamente por diferentes plataformas y no le estás comentando a cada rato o no le estás imponiendo que descargue una aplicación. Y quizá el punto en contra es que como es una tecnología que está creciendo, no es tan madura, tecnológicamente hablando, no es tan madura como otros tipos de reaumentada. Sin embargo, esta tecnología va creciendo muy rápido de la mano de 8Wall, RGS, Zapar y Onirix. Y así es pues amigos, te podrás dar cuenta de que la reaumentada tiene mucho potencial, tiene mucho por ofrecer y lo importante de este video es que vas a poder comprender el concepto y sobre todo poder ver cuáles son sus alcances. Esta tecnología va a seguir evolucionando y lo importante que aquí con este contenido vas a poder generar información de valor y podrás inclusive aterrizar propuestas comerciales. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. Nos vemos en el Betaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!